hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y estamos en un nuevo prueba de pago de la plataforma opine y gane esta página donde hacemos encuestas y generamos ingresos han sido 90 euros la plataforma paga a través de cheques o vales regalo en tienda y en esta ocasión han sido 90 euros que han sido varios pagos porque los pagos son mi máximo de 15 euros varios cheques de amazon como veis en total de 3 4 5 6 en el cual los recibes instantáneamente y cuando nosotros recibimos un pago de amazon de cheque amazon suelen ser pagos que te envían automáticamente al correo el código para canjearlo directamente en la plataforma de amazon si no tenéis aquí la opción como puede ver de resen code y os pueden volver a mandar automáticamente otra vez el mensaje con el código bueno pues la plataforma la tenéis aquí es muy sencilla tenemos el apartado de encuestas aquí donde podéis ver ahora mismo actualmente tendría 21 de 15 minutos un euro y otras de 20 minutos un euro el saldo automáticamente se una vez que la completamos se añade a nuestro balance y como he dicho el mínimo serían 15 euros en amazon pero hay otras tiendas que ahora posteriormente vamos a ver de qué tratan aquí en la sección de recompensas tenéis charly donación amazon cheques corte inglés mastercard falando de estas son las opciones que tenemos para retirar no cobran nada de comisión es decir íntegramente recibimos el dinero que aparece aquí en la parte de medallas es muy 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 importante porque os explico con esto si llegáis a estar en diamante obtendréis mayores oportunidades de hacer encuestas como se consiguen estas especies de medallas pues vamos a ir empezando con la de bronce en la que tenemos que completar toda la parte de abajo es decir todos los miembros que están empezando consigue 25 por ciento de su perfil rellenarlo el 25 por ciento van a ser completando aquí te dice que hay que hacer en cada cosa cuando completamos todos pasamos a nivel plata en plata lo mismo en oro platino y hasta llegar a diamante que es el máximo así que yo recomiendo que por aquí vaya es cumpliendo todo esto porque lo que vais a conseguir es tener mayores oportunidades de ganar dinero con las encuestas aquí abajo en el artículo os dejo varios consejos donde pueden ayudar un poco a mejorar con las encuestas a recibir más o pasar las preguntas de digamos de filtro del principio de la encuesta que determinan si hacemos o no la encuesta primero de ello es por ejemplo rellenar el cien por cien el perfil de cada página en que te registres no es obligatorio no te obligan pero si es imprescindible si es que realmente quiere ganar dinero con encuestas si no arreglas al cien por cien olvídate de recibir encuestas y olvídate de quejarte de que no recibes encuestas cien por cien es lo recomendable hay que gastar parte de nuestro tiempo en rellenar al cien por cien que no sabes cómo rellenar un perfil justamente aquí te dejo un link donde te explico base los trucos consejos tips relacionados o basados en mi experiencia y si no también aquí en mi artículo en la sección de ayuda tengo dos artículos que es recibir más encuestas y 11 trucos y recomendaciones con encuestas que os recomiendo que os paséis por aquí porque os digo información que puede resultar útil siguiente leer todas las preguntas sin prisas y para evitar caer en preguntas trampa por mucho que sea una encuesta de 20 25 30 minutos y veamos que es muy larga o muy pesada más vale leer las preguntas y hacer eso gastar esos 30 minutos en completar esa encuesta que llevar 15 minutos hacerla rápida caer una pregunta trampa nos expulsan y perdemos el dinero que pagarían esa encuesta y parte de nuestro tiempo en hacer esa encuesta lo cual compensa más hacerla normal leerla bien las preguntas y tener cuidado con las preguntas trampa que nos suelen colocar pues o al principio a mitad o al final en cualquier momento de la encuesta entrar a cada encuesta en el momento en que recibamos la invitación porque tienes plazas limitadas y limitadas con lo cual tanto si entramos a la página oficial de cualquier plataforma de encuestas como la invitación por correo o es una de tener una aplicación en móvil donde también recibís encuestas pues entrar el momento de que recibe la aplicación siempre que podáis que tengáis tiempo para hacerla hacedlo porque las encuestas hay un momento en el que cumplen un cupo un límite de gente que puede hacerlas y ya automáticamente no nos dejan acceder a ella o nos descartan por ese motivo registrarse en toda página de encuestas de esta forma casi nos aseguramos de tener una encuesta mínimo al día no es 100% seguro pero las posibilidades son mucho más mucho mayores si nosotros tenemos una base de muchas páginas de encuestas en las que nos hemos registrado hemos completado el perfil vamos a tener posibilidades todos los días de poder recibir una encuesta pues prácticamente al día o más básicamente y bueno esto ha sido el vídeo de hoy donde os he dado dos informaciones primero el pago de opinión y gane 90 euros y el segundo consejitos que son muy muy recomendables a la hora de registrarse y completar encuestas dentro del mundo de ganar dinero que es una de las mejores formas para generar ingresos de forma mucho más rápida espero que sea resultado útil el vídeo nos vamos viendo aquí en el canal en más vídeos como éste y en el recuerdo pasaros por llena tus bolsillos puntocom donde hay nuevas plataformas pagos noticias novedades trucos y nos vamos a ir viendo con más información de este tipo adiós